de los creadores del reventón de la mañana llega grubeando la política la mejor forma de escuchar de política grubeando la política yo le dije presidente por favor el presidente de la asamblea llega se sienta en el trono del faraón y dice quien tenía la palabra diputado carles continúa con la palabra el presidente no puede hacer eso tiene que contar los votos si yo estoy en el uso de la palabra yo estoy en cuestión de orden tiene que contar los votos diputado carles continúe con las palabras decía el señor faraón presidente tiene que contar los votos cuente los votos y listo pero qué pasó que él me apagó micrófono yo le pedí disculpas al diputado carles por usar su micrófono y le dije presidente tiene que contar los votos tiene que contar los votos no podía seguir en el uso de la palabra carles ni se le acababa hace un tiempo sino que se detenía lo que no debía hacer era usar el micrófono del diputado carles pero era el único que estaba abierto como no como si iba a hablar entonces yo me paré en el podio y le dije presidente si usted continúa nadie va a hablar porque yo necesito que usted yo estoy en el uso de la palabra usted tiene que contar los votos el presidente estaba cerrado luego los mujeres y los asesores le dieron presidente tiene que contar los votos y después que se lea el artículo y se contó los votos no había los votos yo le pedí disculpas al diputado carles inmediatamente y el día siguiente lo vinculan a usted al narcotráfico que le tiene que decir a esa gente que constantemente está vinculando al diputado raúl pineda a las redes del narcotráfico si fuese así hubiese estado preso sólo la persona más correcta y recta que hay mi familia me conoce no tengo ninguna actividad que raye con la con la ley ninguna sola bueno yo creo que son campañas montadas yo yo he hablado de mi pasado aquí en otros en otros lugares podrán hablar de mi pasado pero de mi presente nada soy un hombre correcto de familia que no tengo ninguna vinculación pero es que con nada no solamente con ese tema sino con nada ilegal fuimos víctimas del narcotráfico yo fui víctima del narcotráfico yo y y y ¡Gracias!